En Cristo, mi vida está copiada en Él. No teme el Señor, no teman a los que matan el cuerpo. No teman el Dios poderoso que tiene la potestad de matar el alma del infierno o del cielo. Siempre hay que estar conmigo. Y aunque vengan tormentas y luchas, el rival va a estar. Y aunque vengan tormentas y luchas, el rival va a estar. Ayer estaré, no temeré, porque siempre estás conmigo. La tempestad pasa porque tú eres mi amigo. ¡Aleluya! ¡Está listo! ¡Vámonos! ¡Aleluya! 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 Mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. ¡Aleluya! 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 Mi vida está confiada en Dios, mi vida está confiada en Cristo, mi vida está confiada en Él. No temeré, Señor, ni en las pruebas sin luchas, porque has prometido, Señor, siempre estará contigo. Y aunque vengan tormentas, sin luchas, en mi marquilla hay espada en Él. No temeré, porque siempre estás contigo. No, no temeré, porque siempre estás confiada, aunque tú sigas atroz. Y aunque vengan tormentas y luchas en mi barca, ahí está él. Y aunque vengan tormentas contrarias en mi marquilla, ahí está él. ¡Mónteme! Porque siempre estás perdido. Alguien se desa en esta parte. La tempesta pasa porque tú eres mi amigo. ¡Gózate, pueblo, en esta hora! Él está aquí, él se pasea, él se pasea en medio de este pueblo. Hay algunos que van a atrapar esa presencia, hay algunos que le van a dejar pasar y se va a meter en otra persona. Y esa persona va a empezar a hablar de lengua, va a empezar a lanzar, va a empezar a gritar y a correr y a decir, ¿qué le está pasando? ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! Y yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. Y yo quisiera que tú comprendieras que tú vives, que tú vives solo por eso. Si algún día, si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya, porque sin saber lo estás viviendo. Y así mismo tú te puede decir, pero Dios te ha dado mucho tiempo para que arregles tu vida aquí. Antes de que te vaya, antes de que te vaya, porque sin saber lo estás viviendo. Y así mismo tú vives, que 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 tú vives. La misericordia del Señor, yo quisiera que tú vives, que tú vives, que tú vives solo por su amor. ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Y realmente bli te riu, tú vives! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡ mayobras! Una vez más, yo tengo un tristón de poder Con ánimo, gente, yo tengo un tristón de poder Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó Se levantó, se levantó, en la tumba se levantó Yo tengo un tristón de poder Se acerca la nube en esta casa, se acerca Que de la tumba se levantó, yo tengo un tristón de poder Que de la tumba se levantó, yo tengo un tristón de poder Que de la tumba se levantó, se levantó Aquí se ayuda, aquí se ora, se alabagó a toda hora Aquí se ayuda, aquí se ora, se alabando a toda hora Yo tengo un pistón de poder, que de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, y de la tumba se levantó Se levantó, se levantó, y de la tumba se levantó Gózate pueblo, se levantó Si se puede lavar, señor, si se puede lavar Hay libertad en la casa de los justos, en esta parte Hay libertad, hay libertad Gloria, gloria, Espíritu Santo, manifiestate con poder y fuego En esta casa, Padre Santo, fuego pentecostés Fuego pentecostés Fuego pentecostés Hacha fuego pentecostés Hacha fuego pentecostés Hacha fuego pentecostés Como el libro de 8, el capítulo 2 De la cabeza, los pies de la cabeza Esa era la marina unidad Aquellos estaban unánimes 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 Que no se puede parar Paséate Nazareno Paséate Nazareno Paséate Nazareno Hasta allá donde está el infierno Allá donde está uno saltando Allá al final llega el Espíritu Santo Que se está pasando en esta casa Hasta allá donde está el infierno Aleluya Paséate Paseas en esta iglesia Y llenada de poder Paseas en esta iglesia Y llenada de poder Y el poder de Dios Y el poder de Dios Pasé al poder del Espíritu Santo Y el poder de Dios Salta Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria! 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 El amor que Pedro tenía el espíritu de Nazareno, no era la sombra, 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 era la som Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno no era la sombra, no era la sombra, no era la sombra, era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno, y era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, el espíritu de Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, el espíritu de Nazareno, el espíritu de Nazareno. Nazareno, el espíritu de Nazareno. ¡Fuegueso! 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 y 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 de poder cantarte por sacar mi alma de la cárcel y así poder exaltarte bendito Dios, gracias Espíritu Santo alguien tiene una palabra de agradecimiento en esta tarde dile gracias Cristo gracias Señor gracias Padre Santo porque muchas veces nos lo merecemos para Él y su misericordia son más grandes la misericordia de Él no se compara a la de nosotros jamás su misericordia de Él es fiel es fiel, es fiel es fiel, es fiel Señor gracias amado Espíritu de Dios es un gran momento de este hermano amén Gloria, Gloria, Gloria siga adorando hermano ya se acabó la música pero vamos a seguir adorando a nuestro Dios a nuestro Rey de Gloria Señor, le socorre le hace fuerte aplauso al Señor le hace fuerte aplauso al Señor adoran, 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 adoran Él vive, Él vive, Él vive, Él vive aleluya, Él está aquí Él está aquí y está conmigo y está aquí y adoran al Señor aleluya llevamos todos los días que nos muestran Padre los que muestran que nos muestran para que usted nos mire Padre aleluya solamente por los que nos muestran y nos muestran y nos muestran y nos muestran usted nos visita Padre a este pueblo hermoso que estamos en este lugar Padre adoran hermano adoran la iglesia adoran y siga adorando al Señor siga adorando siga adorando al Señor sigue dándole gracia gracias gracias por todo lo que ha hecho por todo lo que ha hecho por usted por su familia por su vida por su situación no deje de adorar no deje de agradecer a Dios envíe 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 reina para siempre oh Señor bendito tu nombre Espíritu Santo tú estás aquí Espíritu Santo aleluya Espíritu Santo aquí abajo una malasina la malasina oh Espíritu Santo tú estás en este lugar piensa de tocar hermano el destino del canto que está en este lugar solamente la haza de tocar solamente la haza de tocar con la verdad de mi corazón en esta nuestra ciudad en el todo en este lugar en mi capacidad en este lugar en esta querida en mi cuerpo corazón como alquiler de la gente que está en este lugar esperamos en mi corazón que está en este lugar y que está en este lugar en este lugar como alquiler que está en este lugar Te adoramos, Señor. Te adoramos y bendecimos tu nombre. Aleluya. Tú eres precioso, mi rey. Aleluya. Denle ese aplauso al rey que tenga. Denle ese aplauso a aquel que está cantando su plomo de gracia. Aleluya. Aquel que un día le salvó su vida. Aquel que un día lo rescató entre la basura del pecado. Aquel que un día nos sacó en aquel lugar sucio. No merecíamos nada, no éramos nadie. Pero Él en su gran misericordia nos alcanzó. Aleluya. Así que hay que ser agradecidos. No hay que olvidarnos de donde Él nos sacó. No hay que olvidarnos de donde Él nos sacó. Aleluya. Él vive. Él vive. Hay que darle gracia. Hay que darle gloria por todo lo que ha hecho. Y por todo lo que ha hecho. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Madre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Denle ese fuerte aplauso. Un fuerte, fuerte aplauso. A nuestro Rey de gloria. Y Señor de señores. Amén. Amén, mis hermanos. Amén. Así que con este mismo gozo vamos a seguir a otro tiempo. Vamos a agradecer a nuestro Rey de gloria. Ahora con nuestra finanza. Amén. Amén. Ya que pues es bíblico, hermanos. Hay que darle lo que al Señor le pertenece. Amén. Así que le vamos a pedir que cierran sus ojos. Vamos a darle gracias al Señor por esta semana. Por nuestro trabajo. Por aquel que no pierde. Pues hay que pedirle. Amén. Amén. Dios es el que suple. Amén, hermanos. Amén. Amatísimo Padre que estás en los cielos. Poderoso Rey de gloria. Señor amado. Ya te adoramos, Señor. Ya te dimos la gracia, la gloria y la honra. Tal cual como se lo merece, Padre. Ahora venimos, Señor amado. Con nuestro corazón, Padre. En el nombre de Jesús. En usted. Gracias, Señor, por esta semana. Gracias por nuestro trabajo, Padre. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. En ese lugar donde, Padre Santo. Podemos día a día ir a trabajar. Gracias por esa fuerza que cada mañana usted nos da, Padre Santo. Gracias, mi Dios amado. Porque tú, Señor amado, sin ti, Padre. Nada podemos hacer sin ti. No tuviéramos la fuerza, mi Dios amado, de salir a nuestro trabajo. Gracias por sufrirnos, Señor. Gracias por la mesa, Padre. Que ha, Señor, nuestro sustento diario, Padre. Nunca ha faltado y nunca faltará, Señor. Así que te damos gracias. Te damos gloria y honra, Padre. Por todo lo que has hecho, Señor. Por nuestras finanzas, Señor amado. Por nuestro hogar, por nuestros vehículos. Por todas las bendiciones que usted ha derramado en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hijo y Espíritu Santo. Amén. La samarita no fue, a sacar a batimosos. La samarita no fue, a sacar a batimosos. Se encuentra con estranjeros, quitiendo el agua de beber. Se acerca un estranjero, quitiendo el agua de beber. Tú no sabes que nuestra gente, no, no se puede ver. Tú no sabes que nuestra gente, no, no se puede ver. Porque esta maritana no fue, a sacar a batimosos. Porque esta maritana no fue, a sacar a batimosos. La Samaritana fue, hasta que la patucosa, se encuentra con el cartero, pidiendo el agua que se ve, se encuentra con el extranjero, pidiendo el agua que se ve. Tú no sabes que nuestra gente, todo se puede ver, tú no sabes que nuestra gente, todo se puede ver. Con esta varita la va a meter, con la varita la pegaré, con la varita la pegaré, con la varita la pegaré. Como se aparece para mire memoria Como se aparece para mire memoria Gracias por ver el video.